Y este es otro éxito más, de los famosos Kittis, hasta Chalpa Guerrero, y los famosos del barrio, baila, goza, baila, goza. Y este es otro éxito más, de los famosos Kittis, hasta Chalpa Guerrero, baila, goza, baila, goza, baila, goza. He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí, ni siquiera debo soñar, en que tú me pudieras amar. Y ya no sé, y ya no sé, que te debemos olvidar. Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día, te quiero más y más y más. Y solo, solo me quiero esperar, tal vez algún día tú necesites amor. Entonces, ahí estaré yo. ¡Viva, viva, viva! No he podido conseguir que tú te fijes en mí Intentando casi todo Pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar En que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé Que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido Si cada día te quiero más y más y más? Y solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo El famoso solidero, pero, pero de Tampiatan Luchó a todos los famosos del barrio Baila, goza, baila, goza Y el Pasen y Cheney, el Tremendo Huesos Que representa a los elementos tremendos de la tumba